Hola amigos de AppleDroid, bienvenidos a un nuevo capítulo. En el día de hoy tenemos el unboxing del Galaxy Nexus, un equipo que llega a nuestras manos gracias a WaruStore, que es nuestra tienda oficial de equipos y accesorios, entre otras cosas. Les invitamos a que visiten la página de nuestra tienda que es www.warustore.com y en la que podrán encontrar este y muchos otros equipos disponibles. Pero, por supuesto entonces comencemos con el esperado unboxing del Galaxy Nexus, el teléfono oficial de Google, que dentro de sus principales ventajas es que se encuentra con el sistema operativo Android 4.0. Si, por ejemplo, nos acercamos a la cámara, ahí podemos ver la caja, ahí podemos ver que aparece Google Galaxy Nexus. Aquí al lado podemos ver entonces el... podemos ver que la caja la verdad es bastante pequeña. Y en la parte de atrás, bueno, aparece Samsung, Google y alguna otra información. Bueno, entonces vamos a comenzar con el unboxing. Lo primero que encontramos, por supuesto, es el equipo. Acá lo podemos ver. Es... vamos a sacar estas protecciones. Y acá entonces tenemos el equipo. Como se pueden dar cuenta, es un equipo bastante delgado, muy muy delgado, la verdad. Mucho más delgado de lo que yo pensaba. A pesar de tener una pantalla de 4.7 pulgadas, es bastante cómodo de poder utilizarlo con nuestra mano. Pero vamos a dejar del lado del equipo y vamos a ver qué más podemos encontrar. Acá podemos encontrar los típicos audífonos de 3.5 milímetros, que al parecer son de una calidad bastante buena, como los equipos de gama alta de Samsung. También, por supuesto, encontramos el cargador de Samsung, bastante pequeño, y el cable USB para la sincronización con el equipo. Eso es básicamente todo lo que encontramos en la caja. Y ahora entonces nos concentraremos, por supuesto, en el equipo, que es lo que nos trae el día de hoy. Acá podemos ver el lock screen o la pantalla de inicio del equipo. Acá podemos ver que dentro de sus conexiones, acá tenemos el botón de power. Acá tenemos unos tres botoncitos conductores que se utilizan para un dock. En la parte de abajo tenemos la entrada de 3.5 milímetros y el puerto USB. Y acá arriba no tenemos nada. Y en este otro lado tenemos los controles de volumen. En la parte trasera cuenta con una superficie bastante texturada, muy similar a la que encontramos, por ejemplo, en el Samsung Galaxy S2. Y en la parte superior, como pueden ver, ahí entonces tenemos nuestra, la cámara de 5 megapíxeles con flash LED, que es capaz de grabar video Full HD. El equipo tiene una cierta curvatura, es bastante difícil que lo puedan ver a través de la cámara, pero la pantalla cuenta con una cierta curvatura que supuestamente es para que sea muchísimo más cómodo a la hora de utilizarlo. La pantalla, si hay una sola cosa que podemos decir de ella, es básicamente impresionante. Una pantalla de muy muy buena calidad, 1280 x 768 píxeles, lo que quiere decir que es calidad HD. Y eso, sin lugar a dudas, se demuestra en la pantalla. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, nuestra pantalla de inicio con el sistema operativo Ice Cream Sandwich. En una primera impresión, ahí por ejemplo podemos ver todas nuestras aplicaciones. Si nosotros hacemos scroll hacia los lados, podemos ver el resto de aplicaciones que tenemos. Si seguimos avanzando, por ejemplo, ahí podemos ver todos los widgets que nosotros tenemos instalados en nuestro equipo. Si seguimos avanzando, acá podemos acceder de manera inmediata al Android Market, algo que se agradece muchísimo, ya que nos permite acceder sin la necesidad de poder estar buscándola dentro de las aplicaciones. Otra de las cosas que también trae como una gran novedad este equipo, bueno, además de su excelente pantalla HD, como dije anteriormente, que además es AMOLED, Super AMOLED HD, que nos ofrece una excelente calidad y ya nos ofrece un poquito más de 300 puntos por pulgada, lo que podría decir que es uno de los equipos que más se acerca a la pantalla Retina Display de Apple. Sin lugar a dudas, los colores se ven muy muy vibrantes y es un placer, sin lugar a dudas, ver esta pantalla. Dentro de todas las pantallas que hemos visto, una de las más impresionantes, al igual que la que encontramos, por ejemplo, en el Samsung Galaxy Note. Otra de las cosas que tiene este equipo es que, por ejemplo, en la parte de abajo tenemos los botones que son simplemente capacitivos de la pantalla y podemos ver que ahora tenemos el botón de Home, el botón de Volver y el botón de Aplicaciones. Si nosotros presionamos el botón acá de Aplicaciones, nos muestra todas las aplicaciones que nosotros hemos estado corriendo o utilizando en nuestro equipo. Y simplemente para cerrar una aplicación, basta simplemente con hacer un swipe sobre la aplicación que nosotros queremos eliminar. Ese era principalmente para mí uno de los grandes problemas que tenía Android, era la forma de poder manejar las aplicaciones y poder cerrarlas. En el caso, por ejemplo, de Samsung tenía un App Manager que funcionaba bastante bien, pero por defecto Android no contaba con ninguna solución tan bien diseñada como esta. Sin lugar a dudas, podemos ver que el sistema operativo ahora, que es Android 4.0, se ve muchísimo mejor que lo que habíamos visto en versiones anteriores. Entonces, vamos a bajar un poco el brillo de la pantalla para que podamos verlo un poco mejor. Bueno, ahí bajamos un poco entonces el brillo a la pantalla para que puedan ver, por ejemplo, ese es el widget de Gmail, de diferentes aplicaciones. Y también algo que nos gustó muchísimo es que, por ejemplo, si nosotros tenemos acá un icono que dice Google, si nosotros lo seleccionamos, nos va a aparecer todas las aplicaciones que tenemos de Google, tales como Gmail, el Market, la aplicación de música, etc. Todas las aplicaciones de Google en un solo lugar. La verdad es que está muy bien organizado. También otra cosa que nos gustó muchísimo es la aplicación de contactos porque nos permite acceder de manera muy fácil a todos nuestros contactos. Es visualmente muchísimo más atractiva que lo que nosotros teníamos anteriormente. Así que muy bien en ese apartado. También otra de las cosas que han sido agregadas en Ice Cream Sandwich es que, por ejemplo, las transiciones que acá nos vemos que vamos de una aplicación a otra son muchísimo más suaves. Nos da la sensación de que es un sistema operativo mucho, pero mucho más pulido. En las versiones anteriores de Android definitivamente siempre estaban un poquito detrás de otros sistemas operativos como el caso de iOS en cuanto a diseño y a calidad gráfica de su sistema operativo. En este caso ha sido mejorado notablemente. Acá, por ejemplo, tenemos nuestra barra de notificaciones. Nosotros también si queremos eliminar algún elemento de la barra de notificaciones simplemente hacemos un swipe hacia el lado y no necesitamos eliminar todas las notificaciones que nosotros tenemos en nuestro equipo. Algo que también se agradece muchísimo. Como ustedes saben, también la aplicación de música, por ejemplo, ha sido renovada. Se parece muchísimo más a lo que nosotros habíamos visto en las tablets Honeycomb. Y sin lugar a dudas, bueno, acá se mueve con total facilidad. La verdad es que el equipo anda muy, muy rápido. Y como pueden ver, por ejemplo, ha cambiado la orientación de los botones cuando yo gire mi pantalla. Ahora si yo, por ejemplo, vuelvo a girar la pantalla, en esta ocasión los botones me aparecen hacia la dirección que yo poseo. Ahí podemos ver la aplicación de la cámara. También ha sido notablemente mejorada ver sus versiones anteriores. Y dentro de las cosas, por ejemplo, nos permite tomar fotografías panorámicas y una serie de otras agregados que no habíamos visto en versiones anteriores. Y, por supuesto, en el full review vamos a verlo en detalle. Acá, por ejemplo, tenemos la aplicación de mensajería. También ha sido mejorada notablemente en cuanto al aspecto visual. Mi pregunta, o la pregunta que ustedes se harán, ¿vale la pena comprar este equipo que es el equipo oficial de Google? Bueno, de momento es el único equipo que posee iStream Sandwich o la última versión del sistema operativo de Google. Por lo que definitivamente nos muestra una versión muchísimo más unificada del sistema operativo. Esto es algo así como un Honeycomb no apresurado, sino que un Honeycomb ya bien realizado. Y, sin lugar a dudas, es una excelente experiencia de usuario. Tienen la experiencia de Android más pura. No tienen problemas de que tienen agregados o layers que van a hacer el equipo aún más raro, más lento. Y como, por supuesto, el equipo cuenta con un procesador doble núcleo, 1.2 GHz, 1 GHz RAM, etc. Se van a asegurar que va a funcionar muy rápido. La pantalla, sin lugar a dudas, impresionante. Una excelente pantalla, una muy, muy buena resolución que vale la pena, sin lugar a dudas. Un equipo bastante liviano, muy fácil de tomar. Quizás no tiene el diseño tan premium como, por ejemplo, los equipos de HTC. Pero el sistema operativo, la propuesta que nos hace Google, sin lugar a dudas, lo hace un equipo que lo recomendamos, sin lugar a dudas, aquí en Apple Droid. Dentro de sus principales desventajas, nos hubiera gustado que hubiera tenido una batería aún más grande de la que actualmente posee. Pero eso es algo que vemos no solo en este equipo, sino que en la mayoría de los equipos o smartphones disponibles. El único equipo que hemos visto que tiene una mayor duración de batería es el Galaxy Note. Pero también posee un tamaño considerablemente mayor. Bueno, espero que les haya gustado este unboxing. Y primera vista al Samsung Nexus, o el Galaxy Nexus, perdón, que es el equipo oficial de Google. Y que, por supuesto, este equipo tiene la ventaja de poder tener todas las actualizaciones de Google apenas estas aparezcan. Recuerden visitar nuestro sitio web www.appledroid.com. Estamos en Facebook, en Apple Droid Chile. En Twitter, en arroba Apple Droid. Y también, si les gustaría adquirir este equipo, nosotros lo tenemos disponible en nuestra Waru Store, en www.warustore.com. Nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.